Estamos terminando de grabar, obviamente, Chicuele, y aquí está mi querido Marco Figueroa Zapata. Con una canción nueva, con una canción más. Exacto, con una canción más. Buffet de paquete, por supuesto. Claro, calza grande, el señor, cómo no. Y su guitarra maravillosa, que me encanta, miren qué chulada, qué bonita. Y L. Checo, con los micrófonos, Mato Checa. Para servirles, para servirles. Mario. ¿Qué tal? Quique Belbon, el realizador del programa. Charlie Boy, de una de las tres cámaras. ¿Cómo se llama mi rey? Miguel Ángel Morales, que ya está quitando los... Por supuesto, la lombriz. Miguel Ángel Tobar, el guardián de mis niñas. ¿Y el Checo ya se fue? Ya. El Checo ya se nos fue. Bueno, ya se peló, ok. Pero de verdad, gracias. Hoy fue un programa súper, súper especial. Manda besos a tus fans. Un besota para toda la gente que apoya de alguna manera a Marco Figueroa. Y Amanda Recoditos. Besos.